¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy estaré reaccionando a un video muy particular y muy interesante más que nada porque obviamente, ya saben, mi novia, Noe, es argentina Obviamente, pues ya saben que yo soy mexicano Y este video es curioso porque me lo tope, que se llama El día que Argentina volvió a poner en su lugar a México Quiero ver qué opina ella, si realmente los puros... Bueno, yo creo que ni nos ponen en nuestro lugar porque nunca les ganamos Así que no debes poner en lugar a nadie, si quieres decir ello, a ver qué tal me va a estar acompañando en la reacción Y nada chicos, no hay que hacer intro largo, vamos a disfrutarlo Chicos, si voy a estar subiendo reacciones es porque quiero alternar un poco, no me he ido, chico, aquí en Argentina Pero quiero alternar un poco porque, pues para poder hacer vlogs y poder hacer reacciones, estar un poco de los dos lados Para no quedarme sin material, vaya Pero no se preocupen, se vienen más cosas en los vlogs, vamos a estar haciendo mucho más cosas juntos Así que solamente esperen el momento y el video va a aparecer por ahí Y nada chicos, vamos a comenzar con la reaccioncita y pues, venga Bueno chicos, estamos aquí en la reacción, vamos a comenzar... Vamos a comenzar chicos, con la reacción y pues, venga Argentina y México disputaban la jornada 2 de la Copa del Mundo de Qatar 2022 A ver, antes te cuento, tú si realmente estabas nerviosa por el partido O literalmente, tú ya sabías que ibas a ganar a México Tienes que ser sincera, la neta, nomás no me lastimes tanto No, pero diga la verdad, tú sí, tú te imaginabas que ya ibas a ganar o literalmente, no No, yo me desesperaba el partido, pero el resultado, porque no se puede subestimar al rival Se puede decir, ah, le vamos a ganar porque no pasó Está diciendo eso porque estoy yo aquí, pero si no estuviera dijera, no, si no íbamos a partir en su madre No estuviera diciendo No, ya no No, bueno, entonces... Yo no subestimo al rival Bien ahí, bien ahí, vamos a hacer, continúa a ver, pues La mi celeste se encontraba en la cuerda floja, pues un... No se encontraba en la cuerda floja, no mames, llegó la primera jornada Una derrota más los dejaría automáticamente fuera del mundial Por su parte, la selección mexicana logró sacar un punto contra Polonia ¡Vamos! Me encantó, me encantó a mí la presentación de cómo pusieron las banderas, ¿no? En el mundial Ay, sí, eso estaba re bueno Eso estaba re bonito, ¿no? Creo que de las pocas, pocos mundiales que sí me han gustado cómo hacen la presentación Porque nosotros nos vamos a poner las dos banderillas así chiquitas ahí Y ya Y acá como que... Y que pusieran el... Lo curioso que me di cuenta que en el partido de la semifinal No pusieron la copa Fue el único partido que vi que no pusieron la copa aquí en medio El honor no llegó ese día Les bastaría para seguir en la pelea Llegó el momento que todo mundo esperaba Porque si hoy México gana, echa del mundial a un favorito ¡Venga, México! ¡Hoy hay que ganar, hermano! En el estadio Luzahil Frente a más de 88.000 espectadores Comenzó el partido Señoras y señores, fíjate el árbitro Lo está sintiendo, ¿eh? Lo está volviendo a... A sentir, ¿eh? Sí, cómo no Sin lágrimas, por favor Cinco minutos, vamos, Argentina, mi vida Vamos con todo La gran sorpresa Es el parado táctico de México Jugando con cinco defensas Y sin un centro delantero Trecayendo todo el peso del ataque En el Chucky Luzano Y Alexis Vega Que jugarían por las bandas Vamos con todo Un vio largo para que corra Luzano Me lo saquen de arco Pero de Argentina Oigan, y en entrada Sí nos están comiendo Pero... Ah, sí, está un chingo de argentino No, no mames, ve eso No mames Está todo blanco y azul Celestina Celestina No manches ¿Dónde están las camisas verdes? Ahí como fuera, güey No sé, vean esto La albiceleste Tuvo un comienzo sombrío Sin tantas oportunidades de marcar Con tan asfixiante marca Leo, viene Messi Encara Messi contra dos Que bien lo hizo Bien, Messi, bien Mientras hacemos la acción de Messi Apretado con la marca La puntea justo Alexis a poco fue apareciendo más Pero en su primer desborde Acabó Ni lo tocó Ahí están los desplicentes, ¿no? Sí Sí, eran los chicos estos, ¿no? Sí, esos son ¿Qué hiciste? ¡Ah, qué boludo! ¡Ay, qué codazo dices! ¡No te ento esta peda lo tento! ¡Qué codazo! Pero porque va corriendo Y corren como los supercampeones así Minuto 9 Héctor Herrera dio el primer susto del partido Llega la bola, la bola viene bien Así donde juega ¡Chingazo! ¡Ah, está muy lejos! ¡Héctor Miguel y con Montes! ¡Pero nadie pudo raspar! Así no te faltó uno, creo Y los oles no se hicieron esperar ¡Ole! ¡Ole! Se va a hacer bien ridículo Cuando hacemos el ole Porque ni siquiera es como que Te quitaste a algún jugador como tal Solamente se la pasaste al otro Este güey es bien valiente, ¿era? Rodeado de puro argentino Sí, se la vanca, se la vanca ¿Sí, no? No tiene miedo que rompa el hocico A la muerte Qué bueno que no ganamos Porque si no, no creo que le haya pasado bien El chico ahí en medio El partido comenzó a tener una excesiva cantidad de faltas ¡Au! De ambos equipos Una situación que México Supo aprovechar para dejar ¿Sí? El de Trixía, digamos, ¿no? ¡Ugh! A los dos no les convenía perder Ni uno ni a otro Y Argentina menos México, pues Nunca hacemos nada importante Así que si perdían Pero con un empate Bueno, ya ha servido mucho Pero esto ha servido complicado mucho Un empate El peligro de su arco Tiro libre para México Se viene mi Nalgón Pégale directo Nalgón Pégale directo Giran todos al rebote ¿Qué le dicen a Vega? A Vega será centro La tocan en corto Atención ahora Tercera jugada Arriba el Dibu Y dos tiempos consigue el balón Martínez Bueno, preparada entre Vega Y guardado La va a sacar Argentina La va a sacar Río Martínez Y Montiel al 24 ¿Sabes qué? Al Dibu No lo conozco como portero Lo conocí en el Mundial Pero el güey Yo te lo voy a decir Siempre lo he dicho No es un portero Que a mí me agrade mucho Su actitud Su actitud Hablando de De forma De futbolística Ya deportivamente Hablando como atleta Miraba Lo miraba muy seguro El güey jugando Muy convencido Sí O sea Como que realmente quería Realmente quería Ser campeón Se le notaba La primera aproximación De su equipo Venía para Rodrigo Viene para Montiel Buscar centro Se debió la pelota Y ahora señores Adiós Adelantado a Montiel Ahí en directo Está todo invalidado Esto sigue 0-0 Minuto 25 ya Argentina nerviosa No tenemos posición Necesitamos tomar confianza Y empezar a generar situaciones Más tarde Argentina Tuvo una nueva oportunidad A balón parado Aquí se prepara el 7 veces Balón de oro El centro Pau François en un tiempo Pau François en el segundo Terminan cometiendo falta Lissandro se lo Fácil de que Messi Estuvo tirando muchos centros Bien cerrados Como que los quería meter Tipo olímpico Me di cuenta De muchos partidos que vi Bueno Los partidos que yo vi Así que iría Facilita La buscó en el medio Se complicó No la sacó Ni hacia el costado Ni hacia atrás Después de tener Un gran desgaste físico Y jugar su quinto mundial Andrés Guardado Salió de la cancha Ovacionado El cambio Lesionado Guardado Una baja importante Para México Un hombre con Mucho desgaste Que ya Me gusta eso Me gusta eso Que están Que están los partidos Revueltos Mexicanos y argentinos En las gradas Que no hicieron como un Allá solo mexicano Acá solo argentino O sea No me gusta a mí Eso en los partidos de fútbol Sé que aquí no se da Casi de Pero es por seguridad Si, si Pero Supongo A lo que me refiero Que si empiecen eso Yo digo No debe ser así Pues no debe haber Por seguridad Porque ni siquiera Tendría que pasar Que hubiera problemas Que haya un rival Obviamente ya sabemos Todo lo que pasa Pero A mí me gusta Eso se me hizo Muy chingón De escalón Y yo sí recuerdo Que cuando salió Fue y lo abrazó Y como que le digo Eso es un gestazo Monstruoso Monstruoso No quien sea técnico Se acerca A jugador De tu rival Exactamente Como decirle Todo Se nota Que buena onda Se le acercó Se le acercó Él Y el Tatani Se le acercó O sea Te das cuenta Escalón Y es cerca Y Tatani No sabemos Los azcabeches Son eso Fue un mexicano A un minuto De que terminara La primera parte Alexis Vega Tuvo esta gran oportunidad De tiro libre Jugada clave Para México Si mete esta Nos vamos al descanso Con un golito Señoras y señores Veremos si México Son los 44 Vega La esperanza Vega La neta La neta El dibujo Se mamó Yo siento que Que no iba tan colocado O sea Si estaba bueno el tiro Pero no iba Si hubiera ido así Literalmente a la escuadra Escuadra no creo que hubiera llegado Si no No me parece que no llegaba Y aparte iba un poco más así Aquí centradito Y yo siento que el dibujo Fue para la foto Pero Pero si 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 Mira Mira Es que se ve un poco más Es que se ve un poco más La esperanza Vega Ah si si estaba bravo Pero si estaba Pero si te digo Si se me había venido A la pura esquina No llega Ay no sé Esa no es mal Diego Ya me acordé Por qué me acordaba de él Clima tremendo Estadio Segundo De los mexicanos Ahora De esto me acordaba de él Que parada Del portero argentino Que parada Si Más jugadas relevantes Terminó la primera parte Se volvió loca Y aquí tengo mascota No te quiero A esta parte del video Si te ha gustado No olvides que puedes suscribirte Para que no te pierdas nada De nuestro contenido Final de primer tiempo Argentina y México Empatan 0-0 Vamos con el tercer gol Señores Ay ese es el de El de Focámoslo a prueba Claro si Que come todo Lo que no me gustó Menospreciaste el fútbol mexicano Ese güey Fíjate Cuando dijeron de Álvaro Morales Lo primero que recordé yo Este fue ese güey Porque habló Pestos de fútbol mexicano Yo recuerdo Pero dicen que es tipo También Álvaro Morales Habla de Pestos de todo O sea no es como que tiene Algo contra México Sino como que así es su personalidad Ya hablar Tonterías No, no, no Me lo aprecio Que es una cagada El fútbol mexicano Son por imbécil Enrique Pero además lo dice En un momento En el que la liga mexicana Todas luces Es mejor que la argentina La rivalidad entre argentinos Y mexicanos Ha sido una constante En cada enfrentamiento Ambas selecciones Han protagonizado Varios momentos emocionantes Y polémicos El más recordado Tuvo lugar En la Copa del Mundo De Alemania 2006 Que dejó Fuera del mundo Al cuadro de color Pero si hablamos De resultados Argentina Ha sido Amplio dominador Ah si Después de 35 encuentros Ganaron 18 Empataron 13 Y solo en 4 ocasiones México Se llevó Una victoria Esta era una gran oportunidad De revancha Pues estaban A un solo gol De eliminar A la albiceleste No se va a eliminar Están exagerando No se va a eliminar Por una Habían perdido una No pero Le ponía en peligro Pero si se ponía muy peligroso Porque ni siquiera sacaste un punto En el primer partido Contra Arabia Y si pierdes contra México Tres puntos no te dan el pase O sea si hubieras ganado a Polonia Ocuparías haberle metido Que también quedaran tres Y meterle Un titipuchal de goles Para que la tabla te Subiera Pero Nada va a complicar Un choto de fe En que momento Se cambió a playera Mandaba fino eh Messi No anduvo fino Con los tiros libres Le estuvieron costando El problema de México Es que no tiene un delantero Reoperamos el valor Solamente está Chucky Y Alexis Vega O sea no No tenemos un centro delantero ahí Y rápidamente México Comenzó a pagar Muy caro Este gran problema Pero al mismo tiempo Tampoco pesaba La presencia de Messi En la cancha Está jugando Messi Está jugando Messi Dice ese culero Atrás de Los argentinos ¿Qué le pasa Ese imbécil? ¿Qué le pasa? Yo si le siento Una cachetadita De Cállate wey Presencia de Messi Por favor Por favor No más Messi No más Messi No más Messi Que ya está Se terminó Ese wey si iba a querer hacer polémica Ese wey si quería polémica Sí Como dije recién Son cuatro finales Me sirvió Cuando dijo eso Estuvo bien duro ¿No? O sea me imagino Como aficionado argentino O sea como Ustedes que son aficionados argentinos Si sintieron feo Sí Más que todo Los chicos Chiquitos Porque viste que ellos Le escribieron cartas Y todo Pero yo estoy de acuerdo Que los que hacían que Messi no estuviera Eran más que nada Los periodistas Yo creo que El pueblo argentino Lo respaldaba siempre Desde siempre No quería que se retirara Como tal ya de la selección Seguro de que había gente Que si se pone mamona Eso no tengo duda El verazgo de Messi Con la selección Ha sido muy cuestionado Desde que comenzó A utilizar el brazalete De capitán En 2011 De su mano Argentina Perdió varias finales Incluida la Copa del Mundo De 2014 Aún no se aportaba mucho Futbolísticamente Fuera de él Seguía siendo Un jugador Poco determinante Lejos de lo que fue Maradona En su momento Pero el punto de inflexión En su carrera Fue la Copa América 2021 Argentina contaba Con una nueva camada De futbolistas Todos tenían en común Una gran admiración Por Messi Quien se volvió Más paternal Y solidario Con los jugadores Más jóvenes del equipo No necesitó ser Ruidoso o energético Sino más bien A través del respeto El ejemplo La humildad La admiración Y el cariño Le bastó para conquistar Su primer título Con la selección mayor Y nuevamente En un partido importante Podía demostrarle al mundo Quien era Lionel Andrés Messi No existe la casualidad Muchachos ¿Sabes qué? Esta Copa se tenía que jugar En Argentina Así que salgamos confiados Y tranquilos Que esta la vamos a llevar Para casa Recuerda como si hubiera sido ayer Va a llorar De vuelta Es un maldito ¿Qué pasó? Es que el pinche Messi Le pega la... Ese güey le pega Ni siquiera dice Estuvo fuerte Pero el pega Tan esquinado Tan... Yo siempre dije Le pega Voy a la ocho En la esquina Es horrible Horrible Lo bien que le pega El balón Que no llegan Ni arrastrándote Y Messi se saca Es que no se esperaba Tampoco Me recuerda a Mosso ¿Sí, no? Sí, ¿eh? Ah, ese es el karma Por eso no hay que ser llevado Ahora, ahora sí Está calladito el güey Que estaba de que no veo a Messi Y el que sabe qué Ambos equipos Comenzaron a mover Sus piezas en el campo Tras el primer gol Y sin tanta presión Como en la primera parte Argentina Tuvo más oportunidades De marcar Macuña Mete al centro Vas a la pelota ¡A Molina! ¡A Molina! A mí Molina un jugadorazo Lo sigo insistiendo Un jugadorazo Corrió todo el partido Todos Acaban de sacar al Chucky Lozano Justo está pasando aquí en frente de nosotros ¡Ale, Chucky! Luchan todos Mete Jiménez Piden falta Deja correr el árbitro La tiene Messi Y Messi con Julián Y Julián para Messi ¡Oh! Messi en el piso Buscando aire Conexión con Julián Por primera vez Messi Se asocia con alguien Y cuando parecía Que no habría más sorpresas En este partido Enzo Fernández Sacó esta genialidad Con los pelos de punta Lo peor del caso Es que Nos hacen unos pinches Golazos horripilantes O sea, literalmente Ese golazo Que metió Ay, Dios No mami Yo me quedé sorprendido Ese día que lo metió Beso Beso Recorte Al segundo poste Golazo 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 No mami Golazo 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 Que golazo Que nos hizo Así lo hicieron En Chense Así lo hicieron En tu equipo Ganarían de vez en cuando Y bueno chicos Hasta ahí quedó Esta reaccioncita Ay, bueno A mí me da gusto Porque realmente ganaron Ayudó mucho Pero aún así Sentí fellito Recordar ese momento De la paliza Que nos pegaron Como siempre Golazo Ya nos veremos En México Tres años Quería adelantar Rápido Así o así Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video chicos Espero que suscríbanse al canal Me denle un like Sigan apoyando Va a estar acompañándome Noé más seguido Aquí en los videos Así que Vayanla conociendo Ya la conocen muchos Pero Por si no la conocían Aquí está Y nada Nos vemos hasta la próxima Y recuerden las palabras mágicas Chau chau Los quiero un Montonazo Adiós